Muy buenas tardes mi querido Perú, buenas tardes Pachascucho, tierra linda de mis amores, de mi vida donde nací y crecí aquí, el carnaval pachascuchano, con sentimiento y con amor, representando a sus cuatro barrios, hermosos barrios, ahí están los patrones, con esta hermosa orquesta, Perú Corazón, de los hermanos Captcha, vamos Cerencito, que lindo suena la horna, a ti madrecita, para una de las madres más bellas de mi Pachascucho querido, que está de cumpleaños, feliz cumpleaños Lila Buzar, ¿Dónde están los chicos, por favor? Hacerle bailar a mi santa. Madrecita, pregunta mi corazón, ¿qué sucedió? Madre mía, nadie sabe qué pasó, cuánto extraño tus caricias y tu mamá, mami, ¿dónde está la madrecita? Pregunta mi corazón, ¿qué sucedió? Madre mía, nadie sabe qué pasó, cuánto extraño tus caricias y tu cariño. Cuando ella llegue a tu casa, ella nada era igual porque te fuiste, aún no puedo resignarme, hay que doler. Cuando ella llegue a tu tierra, ella nada era igual porque te fuiste, aún no puedo resignarme, hay que doler. Con cariño, ¡vamos! ¡Esa, esa, esa! ¡Ey, ey, ey! Cuando llego a tu casa, ya no estás. Cuando llego a tu tierra, tampoco estás. ¿Dónde estás, madrecita, ¿dónde? ¿Dónde estará, madrecita? Pregunta mi corazón, ¿qué sucedió? Madre mía, nadie sabe qué pasó, cuánto extraño tus caricias y tu calor. ¿Dónde estará, madrecita? Pregunta mi corazón, ¿Qué sucedió, madre mía? Nadie sabe qué pasó, cuánto extraño tus caricias y tu calor. Cuando ella llegue a tu casa, ella nada era igual porque te fuiste, aún no puedo resignarme, hay que doler. Cuando ella llegue a tu tierra, ella nada era igual porque te fuiste, aún no puedo resignarme, y con cariño. ¡Vamos! ¡Ese es es! ¡Ey, ey, ey! ¡Vamos! ¡Ese es es! ¡Ey, ey, ey! Para toda la mamita, el cariño de una madre, no es compa, no es con nada, ni con oro, con plata, podrá regresar a la vida. Esa rosa, pues, anito no volverá. El cariño de una madre, no es compa, no es con nada, ni con oro, con plata, podrá regresarme a la vida. Esa rosa, que sanito no volverá. Así es, amigos, ni tu carro, ni tu casa, ni tu plata. El día que se vaya tu madre, se acabó todo. Un beso y un abrazo, nada más, porque plata es lo que le sobra. ¿Sí o no, Rosita de Centro? ¡Vamos! ¡Ese es es! ¡Feliz cumpleaños, hermanita linda! ¡Feliz cumpleaños! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!